El pan dulce tiene varios precios, de tener la parte económica que comienza de 20 pesos, llega hasta 120 pesos. Bueno, digamos como un tipo de familia, una aproximación de 4 personas, estamos hablando en 150 pesos, 180 pesos, digamos una ensalada de fruta que lleve todo, lo que corresponde kiwi, cereza, durano, damasco, vamos a decir una buena ensalada de fruta. El budín es igual, lo más económico que tiene es de 7,50, tiene de 9, pasa digamos ya lo intermedio entre 15 hasta 25 pesos más o menos tenerla. Después tenemos, puede tener una variación más importante que puede ser ya quitándole un poco lo que es cereza, lo que es kiwi, ese tipo de fruta que son un poco caras, con eso ya podemos pensar en una ensalada de fruta para 4 personas en 120, 130 pesos. Y los precios tienen, en tema de garra piñada, precios accesibles, tenerlo de 6 pesos, 6,50, más económico y después puedes pasar digamos a 12 pesos, 13 pesos. Con respecto a los precios de la carne, el matambre más o menos está en 120 y 140 pesos. Bueno, 170 pesos está aquí el pecheto. Y lengua, tenemos lengua, vale 70 pesos el kilo. Bueno, sí, el carré que está a 109, después está la pierna, está a 89, son los precios, las cosas que también llevan más para la fiesta. Y con respecto al jamón, está en 180, 170, 180. No es para 5, sí, el asado especial está a 142, el asado especial, 142 para 5 personas serán unos 2,5 kilos más o menos, así que sale así 3,50. Son precios todos desde el momento, no estamos hablando a fin de año, pero mayormente se va a manejar en este precio y es una gran oportunidad para la gente porque realmente este año está bastante barato lo que es fruta, ¿no? Y por el momento no tenemos esos precios, no sé, siempre, no sé, hay veces que se mantiene el precio, hace un par de años, aumento después de la fiesta y aumento bastante, pero después de la fiesta. Siempre hay una pequeña suba, sí. Pero esos son los precios que más o menos se van a manejar para la fiesta.